Más de una osierra. Mónica Rodríguez, Onda Cero. Hoy arranca y regresa el Festival Escorrock en el municipio del Escorial hasta este domingo 29 con conciertos que se van a alternar entre la Plaza de España y los Jardines Lorenzo Fernández Panadero del municipio escorialense, contando además con varios grupos locales y la discoteca móvil La Máquina del Tiempo. Hoy tenemos a Demetrio Garrido, que es concejal de festejos del Ayuntamiento del Escorial. Demetrio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. Se recupera este festival con muchas ganas. Pues sí, es una iniciativa ya que viene desde hace muchos años y que se había dejado ahí un poquito olvidada y nosotros lo queremos retomar porque creemos que nuestro pueblo necesita de eventos de este tipo y lo hemos hecho con mucha ilusión y con muchas ganas de que los vecinos y los que vengan a acompañarnos lo disfruten. ¿A qué hora arranca hoy y con qué cartel? Uy, pues el cartel ya me pillas un poco ahora mismo, Mónica. Bueno, lo tengo yo por aquí, no te preocupes. Va a haber grupos locales y además vamos a tener la oportunidad de disfrutar también de gallos mañana con el plato fuerte que es Reincidentes, que ahora tenemos al cantante principal con nosotros, pero vamos a poder disfrutar de gallos mañana como teloneros de este espectáculo increíble que llega con el rock por bandera. Vamos a tener hoy en dos escenarios a World Whiffy Whales, en la plaza de España estarán Buiters Again y Grintons, eso en la plaza principal, pero luego en los jardincillos que conocemos también, como decíamos, en los jardines Fernández Panadero, jardines Lorenzo Fernández Panadero, habrá también otras bandas, 80 Rednecks, banda reconocida por sus versiones de los grandes clásicos de los años 70, 80 y 90, y luego también el domingo, para amenizar el aperitivo, habrá un grupito por ahí, habrá más rock por la mañana. Pues sí, queremos que sea en jornada de tarde del viernes y el sábado también, jornada de tarde-noche, y luego el domingo por la mañana para los que se hayan quedado por aquí, por la zona, para que disfruten a la hora de Bermuda, también de un rato de música rock en la zona de los jardines Fernández Panadero. Exacto, hoy se abre con World Whiffy Whales a las 8 hasta las 9 en la plaza de España, Sharp de 9 a 10 en los jardines, Buiters Again de 10 a 11 en la plaza de España, Moor Room de 11 a 12 en los jardines y Grintons de 12 a 1 en los jardines también. Así que un cartel desde hoy, que no se pueden perder mañana, estarán gallos y un poquito antes, para todos los futboleros no se van a poder perder la final de la Champions en la pantalla gigante que vais a instalar también allí en los jardines. Demetrio. Pues sí, debido a que el Madrid va a jugar la final de la Copa Europa y no queremos privar a la gente de que puedan ver algo que no sucede muy a menudo y es que el equipo del Real Madrid esté en la final, pueden disfrutar de verlo en tiempo real en una pantalla que vamos a poner al efecto en la zona donde se van a celebrar los conciertos y después tendremos primero a los teloneros, a los agallos, como has dicho, y detrás a los reincidentes que creemos que además es un grupo que mueve mucha gente, que es muy conocido dentro de la música rock y creemos que nos van a dar una noche bonita para los que nos gusta la música. Exactamente, además un grupo que triunfó también en los 80 y que tiene gran solera, que tiene varias generaciones. Por primera vez en el escorial ahora tendremos al vocalista principal y además el ayuntamiento ha hecho una apuesta por la música en directo y porque haya actividades para todos también dentro de una programación de primavera. Demetrio. Sí, es lo que queremos, es que posiblemente todos, bueno, posiblemente no, todos los fines de semana tener algún evento tanto musical como puede ser festivo de otro tipo para movilizar a la gente y para que nos visite quien quiera disfrutar tanto de música como de ferias y demás. Y luego ya estáis preparando lo que son las fiestas del escorial, también tenéis un cártel bastante fuerte con una fiesta con los 40, también tenéis el tributo a Mecano, tenéis a la orquesta Panorama, lo habéis tirado por todo lo alto también. Pues sí, creemos que después de estos años en los que nos hemos visto en la necesidad de quedarnos en casa es el momento de darle un poquito más, si cabe, de alegría a todos y vamos a hacer, como has comentado, un festival de los 40 principales y luego tenemos a la orquesta Panorama, también hemos contratado a otras dos orquestas que no recuerdo el nombre, es decir, que ahora mismo no recuerdo, que van a venir a nuestra plaza a hacer por la noche verbenas de estas populares y que son también, van a ser del agrado de todos. Exacto, ya hablaremos, sí. Nuestro deseo es que todo el mundo venga, se divierta y que pasemos unos días lo más agradable posible. Exactamente, nos esperan varios fines de semana para disfrutar de la música en vivo y de muchas actividades de momento. Nos quedamos hoy de forma inmediata con Escorro, que arranca a las 8 de la tarde y terminará el domingo con ese plato fuerte, con reincidentes y también con esa pantalla gigante. No me quiero olvidar que pueden ver la final de la Champions en el Escoreal en pantalla supergigante, luego se toman ahí algo y ven a Reincidentes gratis. Demetrio Garrido, gracias y buenas tardes, enhorabuena también por el programa. Gracias a vosotros. Que habéis colaborado con nosotros, tú en especial, Mónica, que le ha dedicado muchas horas de trabajo a lo que hemos querido hacer también aquí. Pues muchísimas gracias Demetrio, ha sido un placer también colaborar en el que es mi pueblo, así que muchas gracias a vosotros también. Sí, muchas gracias Mónica. Adiós, que vaya muy bien porque tienen un montón de actividades en el Escoreal, que el Escoreal también está de moda, como cantaba también Rimao en su canción. Y 24, la 1.